Probamos directamente ya a nuestro queridísimo doctor Jorge Martínez. Hoy es el primer día de clase y hay preocupación específicamente por un tema. Y el tema es los pesticidas que se pueden estar utilizando. Gracias mi querido Camilo. Sí Roberto, porque sabemos que han tenido problemas esos pesticidas por Puerto Rico. Y sabemos también que el tema ha tenido relación con las zonas que se han estado fumigando, con las veces que se fumiga y con los pesticidas que se utilizan. Si son para larvas o para mosquitos adultos. Doctor Martínez, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Prohibido Callarse. No, gracias a usted y como siempre, es un placer. ¿Cómo usted ve el tema ahora de los pesticidas que se van a usar? Y sobre todo de la forma en la que las autoridades los están usando. Mira, a veces el pesticida solo está basado en lo que es la concentración. El Nalet, que es uno de los que más se está usando en este momento. Hay otro que es diferente, que es nuevo, que no tengo la referencia ni tengo el nombre. No se nos ha hablado mucho de él, que es el larvicida, es el que ataca la larva cuando está en el agua. Pero el que mata al adulto es el Nalet. El Nalet sí sabemos que se descompone en dos sustancias. Y una de ellas es el diclorbo, que es el que puede causar serios problemas a la salud. De hecho, fue suspendido en muchos lugares, en Europa y en Puerto Rico. Inclusive la fumigación en Puerto Rico de las casas de mujeres embarazadas fue suspendida por el mismo problema de que estos pesticidas algunos pueden causar daño a los bebés. Y esa es la preocupación, es la concentración. No sabemos un avión pasando cuatro, cinco veces, seis veces, qué concentración puede quedar en el medio ambiente. No he recogido ningún tipo de estudio todavía sobre eso. Pero la preocupación, créanme que es real, no es una preocupación que no sea real. Es real, pero también hay que ver las consecuencias del propio psique en la salud humana. Ya que sabemos que el campo de afectación a la propia salud humana es mucho más amplio de lo que se pensaba. Jorge, una de las cosas, cuando estuvo la doctora especialista en este tema, recientemente aquí en el programa, nos decía que ella utilizaba un pesticida que lo pone en la lavadora. Cuando está lavando la ropa, le echa el pesticida a la ropa y que puede aguantar hasta cinco lavadas la ropa sin perder la concentración necesaria para actuar efectivamente. Hoy se lo comentaba mi hija y mi nieta es bastante alérgica. ¿Puede utilizarlo con seguridad ese que la doctora Ailín nos recomendaba utilizar? ¿Y es seguro para los niños? Bueno, mira, muchos padres me han hecho la misma pregunta con respecto a las alergias y muchos de los repelentes. El que nos habló la doctora Ailín se usa mucho en los militares, se usa mucho en los cazadores, inclusive se llama permetrín y no se echa en la ropa cuando se está lavando, sino se echa posterior. Después que se lava, se le echa en la ropa, se deja secar y puede durar hasta cinco lavadas. Ahora, si hay alergia o no, yo creo que deben consultar con su médico directamente, con su pediatra, o hacer una pequeña prueba, no lo recomiendo si no hablan con su médico primero, pero hacer una pequeña prueba de ese permetrín en la piel de la persona, sobre todo primeramente en un adulto, y saber si en esa piel se enrojece o no y si puede provocar algún tipo de alergia o no. Regularmente no reportan ningún tipo de alergia al permetrín, pero de todas maneras hay personas que son muy alérgicas y sí recomiendo primero que consulten con su médico primario sobre el uso de este repelente que se usa directamente en la ropa y sobre todo aleja muchos mosquitos y no solo mosquitos. Cualquier tipo de insecto no permite que se acerque y es muy usado por los epidemiólogos en muchos lugares, y le digo, también por los militares, también por los cazadores, y hasta ahora no reportan ningún tipo de alergia con este repelente. Querido Jorge, muchísimas gracias. Este pesticida que estamos utilizando nosotros aquí, vía aérea, ha causado gran preocupación. Como señalaba Jorge, está prohibido en Europa, los puertorriqueños no lo quieren, y algunos señalan que hasta el collar de los perros que se utilizaba durante un tiempo se estuvo utilizando precisamente como un repelente en el collar de los perros fue descontinuado para evitar que los niños tuvieran contacto por temor a que pudiera terminar afectando a las criaturas. Esto, tú y yo en la radio, hoy por la mañana, la mayor preocupación de los padres no era el mosquito, era el repelente, era el pesticida. Si podía terminar afectando, no, la salud de esos hijos. Jorge, gracias. Un placer. Vamos a continuar con este tema durante toda la semana.